Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a dar la última conferencia del ciclo de ocho que hemos dedicado a los sentidos que hemos hecho en torno a la exposición de la esencia de un cuadro, una exposición olfativa. Quiero agradecer a Javier Arnaldo y a Paz Castillo, que son las personas que más han trabajado en la organización, que no pueden estar hoy con nosotros. Lo que vamos a hacer hoy es centrarnos, tenemos que recoger un poco la experiencia de estos meses yéndonos a la pintura, que es lo que más nos concierne. Antes de hacerlo, os explico por qué hicimos este proyecto e iremos entrando en materia poco a poco. Yo tengo la sensación, quizá lo haya comentado en alguna de las presentaciones que he hecho, de que prestamos insuficiente atención a Jan Bruegel y esa impresión viene de una combinación de pasar tiempo en unas salas que no son muy visitadas y el contraste entre esa impresión y lo que me gusta a mí ese pintor, lo que me gusta en el sentido profundo de la palabra, un gusto sostenido a lo largo de los años, que creo que es un gusto extrapolable a cuestiones generales que tienen que ver con el arte de la pintura y por lo tanto que creo que es un gusto comunicable. ¿Por qué no prestamos tal vez suficiente atención a Jan Bruegel? Vaya por delante que cada uno presta atención a lo que quiere y a lo que le interesa, pero es verdad que una de las cosas bonitas que definen el trabajo de un historiador del arte en un museo, lo que llamamos en España un conservador de museo, es el poder o el querer compartir con los demás una relación con el arte que uno va desarrollando día a día, semana a semana, mesa a mesa, año a año y que, como digo, en el caso de Jan Bruegel, el viejo, es sostenida en el tiempo. Encuentro que es un pintor especialmente gozoso y encuentro que la experiencia de paladear su pintura es especialmente gozosa, como digo. ¿Por qué creo yo que es un pintor a quien no se ha prestado suficiente atención dentro del contexto de un museo, me refiero? En general los historiadores sí lo han hecho, sus contemporáneos sí lo hicieron, pero sí creo que tiene unas dificultades que son objetivas. Una tiene que ver con su apellido. Bruegel es un apellido que comparten varios pintores y creo que causa cierta confusión. Pensar en una gran figura, Peter el viejo, que muere en 1569, cuando uno de sus hijos, Jan, de quien vamos a hablar hoy, tiene un solo año de edad. Peter Bruegel, o Peter el viejo, como le llamamos, es el autor del triunfo de la muerte del Prado, del vino de San Martín del Prado, de algunos de los grandes paisajes que están sobre todo en Viena, que yo creo que todos conocéis, es uno de los pintores más admirados de la historia de la arte europea, seguramente, quizá más en el mundo, en la literatura artística anglosajona y germánica que en España y en Italia, pero uno de los grandes en cualquier caso. Se le suele llamar Peter el viejo, y ahí se inicia la confusión, porque tiene un hijo que se llama igual que él, que es Peter Bruegel también, y le solemos llamar Peter Bruegel el joven. Es básicamente un copista, un empresario también, que trabaja con mucho éxito, crea una gran empresa que se dedica a hacer copias, o versiones muy parecidas a las obras de su padre. El mercado del arte aprovecha mucho la confusión entre Peter Bruegel el viejo y el joven. Hablando de obras maestras de Peter el joven, cuando en realidad eso, yo creo que dudosamente existe, realmente es un copista que aprovecha la gran fama de su padre, ya en vida, para producir mucha pintura que es imitativa. Peter, padre, el viejo, tiene otro hijo que también es pintor, que es Jan, de quien nos vamos a ocupar actualmente, hoy en día, hoy, en esta conferencia. A Jan también le llamamos el viejo, porque a su vez tiene un hijo que hace con él lo mismo que su hermano hizo con el padre. Jan Bruegel el joven, hereda el taller de su padre, de nuestro pintor de hoy, de Jan, hereda el taller del padre cuando el padre muere en 1625, y pinta de manera muy, muy parecida. Es un ejercicio bonito para quien disfrute del atribucionismo, del acercarse a conocer estilos, a identificar pintores. Es un ejercicio bonito el intentar discernir entre los cuadros del padre y del hijo, porque son realmente muy cercanos. Jan Bruegel el joven es muy buen pintor, pero siempre en el estilo del padre, siempre imitando al padre, heredando un taller y haciendo cuadros muy parecidos a los que hizo su padre. Yo creo que esta historia, esta confusión de generaciones ya hace que la gente cuando oye el apellido Bruegel desconecte inmediatamente. Una segunda razón yo creo es que Jan Bruegel, el viejo, a quien voy a llamar nada más que Jan Bruegel, es un pintor que hereda y continúa una tradición de pintura de estética miniaturista, que exige una vista muy cercana. Y eso es difícil de conseguir o de hacer para el espectador, en un museo moderno. Porque primero, uno entra a estos grandes museos y camina por las salas con mucha competencia por nuestra atención y es difícil acercarse a cuadros que parecen llenos de detalles pequeños y uno va más bien a cuadros que desde lejos parecen llamar más la atención. Y segundo, porque tampoco se permite fácilmente que nos acerquemos mucho a los cuadros. Lo ideal sería ver los cuadros de Jan Bruegel con lupa, como sabemos que lo hacían entonces, pero no se puede ver un cuadro con lupa en un museo, lógicamente. Si uno empieza a ver un cuadro con lupa, inmediatamente pierde la distancia y acaba tocando el cuadro. Os voy a enseñar algunos cuadros en los que vais a ver cómo los espectadores de aquel entonces se acercaban a los cuadros, en ocasiones al menos con lupa, para mirarlos así. Esto es lo que me lleva a mí, sencillamente, con la fortuna de trabajar en un museo y de poder incidir, digamos, o de poder trasladar a vosotros mis pasiones en el ámbito del arte a decir qué hago yo para llamar la atención sobre este artista, de quien yo disfruto especialmente todos los días, todas las semanas, todos los meses, antes de que abra el museo por las mañanas, cuando descolgamos un cuadro y lo llevamos a restauración y lo podemos ver ahí durante mucho tiempo. Y eso es lo que nos lleva a hacer esta exposición, a plantear esta exposición. Dicho todo eso, se podría decir, bueno, en la exposición planteas centrar la atención en Jan Bruegel, pero lo haces, en cierto modo, alejando la atención de él, yéndonos a lo olfativo. Pues bueno, tiene algo de cierto, pero es una decisión como otra cualquiera que podríamos haber tomado. Yo creo que, en primer lugar, llamar la atención sobre ese pintor y esas salas también, sala 83, segunda planta norte del Prado, uno ahí no se pierde, de ahí, si uno no va con intención, no se llega. Este museo no se hizo para esta colección. La colección se tiene que ajustar a un edificio y es inevitable que haya cierta disfunción entre la colección y las salas donde se muestra y que haya algunos cuadros que están en lugares un poco recónditos. Bueno, la decisión de hacer una exposición olfativa tiene que ver sencillamente con lo que se me ocurre en cierto momento después de pensar en algunas otras opciones. Tiene cierto fundamento histórico. El fundamento es que la cultura olfativa era más importante antes que ahora y ese es un hecho que sencillamente, leyendo historia y leyendo historia del arte, en cierto momento me llama la atención. Federico Borromeo, de quien hablaré en esta conferencia, escribe en una ocasión, cuando recibe un cuadro de Jan Bruegel, dice, cuando recibo los cuadros tuyos de flores, cuando los veo en invierno, imagino su fragancia, la fragancia de las flores, en primavera. Él se está acercando de esa manera, entre otras cosas, a los cuadros. Y también, y os leeré dentro de un momento, veréis cómo... Perdona, ¿me podéis encender ya la pantalla? La pantalla principal, y bajar un poco la luz, tal vez, también. Gracias. La serie de cuadros que hemos decidido, sobre la que hemos decidido llamar la atención, la que aislamos en la sala 83, es la de los sentidos, que es una serie muy importante, que pinta Jan Bruegel, 1617-1618, dos de los cuadros están firmados y fechados, tres están firmados, dos además fechados. Son cinco de los cuadros más importantes de este pintor, pero pinta muchos cuadros muy importantes. Una cosa que hice en esta exposición, para, no sé, sencillamente para que la experiencia fuese más clara, en mi opinión, fue descolgar al menos siete o ocho cuadros maravillosos, que están en los almacenes desde que inauguró la exposición, y que volveremos a colgar a mediados del mes de julio. La serie de los cinco sentidos, es una serie ejemplar dentro de la carrera de este pintor. Os doy unos pocos datos, y vamos entrando en materia poco a poco. La serie, os he dicho, cuando se pinta, se pinta muy probablemente para una pareja a quien vemos en el sentido de la vista, están aquí, Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, y su marido, Alberto de Austria, hijo de María, hermana de Felipe II, son por lo tanto, primos hermanos. Ellos gobiernan lo que se llamaba en la época los Países Bajos Meridionales o Españoles, lo que ahora llamamos Bélgica, que es una de las capitales del arte de la pintura en ese momento, junto con Italia. La pintura se produce en algunos lugares, y especialmente la pintura entendida como objeto de lujo, en Italia y en lo que ahora llamamos Bélgica en ese momento. Isabel Clara Eugenia, ellos dos han ido de España a Bruselas, como gobernantes en el momento en el que muere Felipe II, su padre, en 1598. Una de las cosas que aprendemos, vamos a ir aprendiendo varias cuando nos fijamos en estos cuadros, aprendemos cultura material de la época, aprendemos sobre los objetos que rodeaban a esta gente, los objetos que valoraban, las razones por las cuales los valoraban. Igual que si alguien se acercase a nuestra época de otra y viese cosas que utilizamos con mayor o menor conciencia y a través de esas cosas pretendiesen acercarse a nosotros o comprendernos. Vamos a hacer eso en parte. La cultura material de la que estamos hablando es la de principios del siglo XVII, pero es también la de la Europa de mayor alcurnia. Pensar en Isabel Clara Eugenia, una figura maravillosa, muy interesante de estudiar desde distintos puntos de vista, que es hija de Felipe II, pero también de Isabel de Valois, que por lo tanto es nieta de Catalina de Medici, es nieta también de Carlos V, de Isabel de Portugal, es una mujer que está en el centro de la sangre real, digamos, de mayor alcurnia en Europa en ese momento. Lo que vemos aquí es lo que se colecciona en un ámbito determinado de esa sociedad, un ámbito especialmente importante, porque por imitación, otros ámbitos de esta sociedad acaban valorando objetos similares. La decisión de aislar el sentido del olfato es accidental, como digo, podríamos haber aislado cualquier otro, haber hecho otra exposición, sería más difícil con el sentido del gusto en una sala del Museo del Prado. Con el sentido del olfato, la decisión de perfumar algunos elementos o objetos que hay en un cuadro, comprobamos que no ofrece o no plantea problemas de conservación con el Departamento de Restauración del Museo del Prado y nos parece una posibilidad, podríamos haberlo hecho tal vez también con el sentido del oído, reproduciendo o aprendiendo cultura musical de aquel momento, pero lo hacemos con este cuadro. Y antes de ir alejándome de él y acercándome más a un análisis de Jan Bruegel, más centrado en él, sí quiero leeros algunos documentos que nos recuerdan lo importante de lo olfativo en el pasado en general, en el siglo XVI y principios del XVII en particular. Y os leo algunos documentos que tienen que ver con la vida de Isabel Clara Eugenia, la persona de quien emana este encargo, que por cierto, unos pocos años después, unos 20 años después, 1636, sabemos que estos cuadros, pintados en Amberes y Bruselas, están ya en Madrid, en la colección real, en una biblioteca pequeña del rey Felipe IV y desde ese momento son parte de la colección real española. Son cuadros de encargo de Alcurnia que se utilizan como regalo dos veces y que acaban en la colección real española en época de Felipe IV. Algunos asuntos de perfume para recordaros la importancia de la cultura olfativa justo antes de que la abandonemos en esta conferencia. En 1578, Isabel Clara Eugenia ha nacido en 1566, por cierto, dos años antes que Jan Bruegel. En el año 78, cuando tiene ella 12 años, nos dice un documento que se hacen dos bolsos pequeños de cuero blanco adobados de ámbar y guarnecidos con caireles y cordones de seda para unos relajos para las infantas. Otro documento, del año 87, nos dice que Isabel Clara Eugenia recibe una caja con olores para aderezar guantes. Ella está aprendiendo a perfumar guantes. Recordaréis que en la exposición uno de los elementos que podemos oler son guantes perfumados o adobados con ámbar. Otro documento, Isabel compra unos pequeños pomos, unos frascos de cristal para guardar confecciones olorosas y licores, para guardar en esos frascos la algalia de sus gatos. Ella tenía gatos de algalia o cibetas, unos gatos etíopes de origen etíope en el Alcázar y escribe varias cartas sobre eso, se le escapan en cierto momento, insisten que se los envíen a Bruselas cuando ella viaja de Madrid a Bruselas para gobernar los Países Bajos Meridionales. Otro documento, recibe un perfumador de madera de Indias. Otro documento, recibe de su padre, Felipe II, una caja de marfil y ébano con una pieza de ámbar gris. Varios documentos que se encuentran en Palacio nos hablan de piezas de distinto peso y valor de ámbar gris, esta sustancia que regurgitaban las ballenas, flotaba en el mar, se recogía y se utilizaba para hacer perfume. Pensar en lo marginado que hemos tenido todo esto, los historiadores, yo, todos nosotros durante generaciones, escaneamos documentos y lo hacemos buscando cada uno lo que esté estudiando, en mi caso, cuadros, cuadros flamencos, qué marcos tienen, en qué salas están, cómo se valoran, qué se dice de los autores. Cuando llego a objetos de otro tipo, lo que hago es saltármelos lo más rápidamente posible porque uno pasa horas viendo documentos. Eso ha pasado de manera muy generalizada con lo referente a lo olfativo, pero si uno ve los documentos de la corte es muy abundante la presencia de este tipo de objetos. Otros documentos mencionan al Mizcle, mencionan al Galia, mencionan Menjui o Benjui que es otro bálsamo que viene de un árbol exótico. Sabemos por libros, un libro muy conocido que se publica en la época, Jerónimo de Huerta que es un médico y humanista toledano que traduce por primera vez unos pocos libros de la historia natural de Plinio. Él habla de cómo se extrae la algalia de los gatos, de las civetas, de los gatos de algalia que vienen de Etiopía y dice que se debe extraer de sus bolsas cada dos días esta sustancia, la algalia que producen, que tiene muchísimo olor. Desde muy antiguos se han dado cuenta que estos animales producen tanta que están siempre raspándose contra piedras o árboles y que ese olor que dejan al rasparse perdura muchísimo y por eso se empieza a utilizar hace miles de años en perfumería. Si uno lee a Lope o lea a Cervantes son constantes las referencias olfativas. Hay una cita entre muchas otras en el Quijote de... Don Quijote le está diciendo a Sancho que ha conocido a Dulcinea, le está diciendo te habrás impresionado lo hermosa que es y entre otras cosas lo bien que huele todo lo que tiene a su alrededor. Cuando la viste debiste pensar que estabas en la tienda de algún guantero dice. Es tan natural hablar de esta manera y de estas cosas en aquellos años que tenemos que pensar que nosotros hemos dejado atrás realmente una belleza diferente que había en el mundo que era la belleza olfativa. Dicho todo eso el proyecto consistió en abrir esta ventana en esa dirección y acercarnos algo a eso contactamos con varias personas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos ayudaron a identificar animales pero sobre todo flores y plantas cerca de 100 en el cuadro más en torno entre 8 y 10 rosas distintas los científicos asombrados de lo bien representados que están en el sentido de lo claras y lo realistas que son las representaciones de estas plantas y flores que no siempre lo son en pintura y aquí os enseño un ejemplo del trabajo que hicimos en el que estáis viendo ahí algunos de los elementos que hay en el cuadro entre otros una rosa centifolia y una rosa damascena que son las dos rosas que se utilizan en perfumería más a menudo y que son las dos rosas que utilizó Gregorio Sola mi compañero comisario de la exposición que es la persona que se encargó de la parte olfativa como perfumista que él es en el cuadro hay muchos ecos de esta presencia del olfativo en la vida de los contemporáneos veis una civeta o gato de Algalia a la derecha veis guantes que están aquí por algo pues porque son guantes lógicamente perfumados de ámbar tenemos muchos documentos de la época que se refieren a ellos vemos distintos tipos de bolas que serían bolas de algún tipo con olor quizá con ámbar vemos collares de carambuco seguramente esto que se insertarían también en líquidos o en ungüentos que tendrían olores vemos también estos pajaritos de chipre se llaman o estas pastillas también hechas con resinas diferentes que tienen olor que se pueden quemar y que contribuyen a la presencia constante del olor en la vida de los contemporáneos vemos bueno en el lado izquierdo veis referencias a otras cuestiones que nos empiezan hablar también de la cultura material de la época por ejemplo estas piezas de porcelana que estaban llegando desde China a través del galeón de Manila desde los años 60 del siglo XVI China normalmente era Macao Manila Acapulco Veracruz Cuba Lisboa o Sevilla Madrid desde ahí se difundían por el resto de Europa se acaban poniendo muy de moda muy a final del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII pero en principio son objetos extraños que se están haciendo en China para que lleguen a Europa y que en Europa se están recibiendo como si fuesen una novedad extraordinaria Dicho todo eso recordad mi argumento al principio lo que yo quería hacer en realidad era sencillamente llamar la atención sobre Jan Bruegel sobre todo me siento un poco fracasado digamos en este lo digo medio en broma pero si vais a la sala veréis como todo el mundo está en las máquinas y poca gente está en los cuadros la verdad que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera y yo creo que sí que llamamos la atención sobre la sala la segunda planta norte el pintor los cuadros durante unos meses todo volverá a su normalidad más adelante pero vamos a iniciar unos largos minutos pensando sobre todo en él y no pensando ya tanto en cuestiones digamos que olfativas el cuadro que veis a la izquierda es un cuadro de Peter Bruegel el viejo o Peter Bruegel lo natural yo creo que sería llamar Peter Bruegel al mejor de los dos Peters y Jan Bruegel al mejor de los dos Jans y os enseño este cuadro en particular porque a la derecha veis un cuadro de Jan Bruegel el pintor que nos concierne que no se ha criado ni se ha formado con su padre porque tienes uno o dos años cuando su padre muere que según nos cuenta un cronista en 1604 o sea no mucho después se ha formado con su abuela materna Maje Kemberhulst que es mujer de un pintor muy importante Peter Koeke Van Alst de quien tenemos cuadros en el Prado una de las principales figuras de los diseños de tapices sobre todo en Flandes a finales del 16 de Maje Kemberhulst no tenemos cuadros pero se la menciona en varias fuentes como una miniaturista muy importante y es importante ir acercando la mente a la idea de que Jan Bruegel es un pintor que lleva al mundo de la pintura a lo que hasta entonces ha sido una estética de miniaturas que es un tipo de pintura diferente de la que hablaré brevemente más adelante pero lo que vamos a intentar hacer es ir acercándonos a una definición de qué tiene Jan Bruegel de particular eso es un poco en lo que estamos en última instancia y una de las cosas que tiene de particular como os digo es este aprendizaje de miniaturista parece lógico pensarlo aunque no conocemos la pintura de esta mujer pero sí que es una estética que vemos muy clara en la pintura de Jan Bruegel que es un pintor que incluso en dimensiones relativamente grandes se está pintando a base de trazos no modelando no unificando pinceladas sino pintando como si estuviese dibujando utilizando pinceles a veces de un solo pelo cuando uno se acerca mucho a la pintura de Jan Bruegel parece que está viendo un dibujo hecho al óleo pero un dibujo a base de trazos insisto no de pinceladas que van modelando volúmenes uniéndose unas a otras Jan Bruegel pinta un cuadro como el de su padre una versión de él y su hermano Peter el joven pinta varias versiones también de esta predicación de San Juan en un caso y de Jesucristo en otro pero Jan Bruegel también pinta un cuadro como este que vemos a la derecha que es un cuadro en el que él repite algunas figuras por ejemplo esta de este personaje a quien vemos aquí con una vestimenta muy parecida a esta la composición en general el lugar en el que se sitúan las figuras pero vemos una estética ya que es muy propia y es un pintor que va a aprovechar el éxito de su padre que va a iniciar carrera en parte a caballo del nombre de su padre pero que desde muy temprano tiene una manera de pintar que es muy propia lo que os enseño aquí a falta de obras de Maye Kemberhult es un autorretrato de Simón Benning que es el miniaturista más importante de la generación anterior a Jan Bruegel flamenco también activo sobre todo en Gante y Brujas le veis a la izquierda en un cuadrito una pequeña vitela pintado sobre unas pieles muy pulidas que tiene unos 6 centímetros de alto nada más ese autorretrato le veis con una vitrina trabajando sobre una pequeña vitela a su vez iluminando una miniatura pintando una miniatura pintándola con unos anteojos que tiene en la mano con pinceles diminutos una estética que implica una especie de acercamiento físico a la pintura que la hace diferente de un tipo de pintura de mayor tamaño lo que veis a la derecha es una de las muchas obras que conocemos de Simón Benning casi todo miniaturas libros de horas que son libros religiosos con escenas que se utilizaban que eran portátiles con los que se podía viajar o se podían tener cerca en todo momento esta escena que veis aquí es una escena de una serie de las estaciones del año también unos 5 o 6 centímetros de alto por unos 12 de ancho y este tipo de estética este acercamiento a la pintura esta invitación o esta manera de interpelarnos a nosotros como espectadores de pedirnos que nos relacionamos con la pintura de manera muy cercana tiene mucho que ver con la estética de Jan Bruegel como digo sabemos que Jan Bruegel en torno a 1590 relativamente joven con veintipocos años está en Nápoles el viaje a Italia era fundamental para los pintores en aquella época lo había hecho su padre lo hacían casi todos sabemos que después de estar en Nápoles posiblemente en 1592 está en Roma sabemos que en Roma ya encuentra un mecenazgo un tipo de cliente muy importante muy exquisito de élite por ejemplo Francesco María del Monte el miembro de la curia romana que tiene siete cuadros de Caravaggio los cuadros de los Baco tempranos de Caravaggio tiene nueve cuadros de Jan Bruegel con lo cual ha entrado en un círculo de conocedores no es un pintor Jan Bruegel que está recibiendo grandes encargos pero sí es un pintor que se ha conseguido acercar a algunos de los mecenas que están comprando la pintura más de vanguardia de ese momento gente a quien podemos identificar como no solo coleccionistas sino como conocedores del arte pinta también para Ascanio Colonna que es una persona interesante se ha formado en España en la Universidad de Alcalá Cervantes le dedica la Galatea es la primera de sus novelas y para Ascanio Colonna pinta al menos cuatro cuadros en la galería Colonna en Roma hay cuatro cuadros este es uno de ellos que son cuadros que nos hablan de una conexión de un aprovecharse un joven que está haciendo carrera de una fama que ha hecho su padre Peter Peter el Viejo la carrera de Peter el Viejo se inició como la de un nuevo bosco algunas de las primeras estampas que hacen famoso a Peter Bruegel estampas fabulosas que hace junto con un editor Hieronymus Koch y que las venden como un proyecto empresarial junto algunas de esas estampas lo que hacen es hacer imágenes a lo bosco no reproducir ningún cuadro de bosco pero hacer imágenes bosquianas y en algunas de las primeras que hace Peter Bruegel el Viejo incluso las firma como si fuese el bosco son digamos que falsificaciones están aprovechando la enorme fama del bosco de quien un contemporáneo ha dicho cuidado en un libro escrito para coleccionistas Felipe de Guevara un español que vive en Bruselas cuidado si compráis o coleccionáis cuadros del bosco porque hay muchos falsos ya esto lo dice en 1570 desde tan temprano se están falsificando boscos Peter ha hecho fama como bosquiano y Jan Bruegel se ve que al principio de su carrera pero ya en Italia ya con clientes importantes también está aprovechando esta fama que tienen los pintores del norte incluso en Italia de que pintan estas escenas infernales y es una fama que depende en gran parte de la fama que ha tenido Peter Bruegel este es un cuadro espectacular me parece a mí es un cuadro que medirá unos 30 centímetros de alto es un cobre Jan Bruegel pinta lienzo poco a menudo cuadros grandes sus mejores cuadros son tablas y también cobres pinta sobre cobre bastante a menudo en este cuadro lo que vemos es un cuadro en el que Jan Bruegel se está acercando a la cultura de élite que es la cultura mitológica del momento esto es tan obvio que no habría ni que decirlo pero quizá nosotros tendemos a olvidarlo y esta escena infernal es una escena en la que vemos a Orfeo el músico y poeta maravilloso que enamora al mundo que ha perdido a su enamorada a Perséfone no a Eurídice perdón la ha perdido poco después de casarse a ella la ha mordido una serpiente ya muerto y a él le han robado la felicidad le han robado la vida a ella y baja a los infiernos y les pide a Perséfone y a Plutón quienes gobiernan el Hades que le permitan recuperarla es muy osado eso que hace y fijaros que él lo que consigue es ablandar el corazón de todos los seres del infierno con su música y fijaros como lo representa Jan Bruegel que incluso parece haber ablandado el corazón de esta extraña criatura que parece tener tres búhos en el cuello en la parte de arriba incluso las furias que guardan la entrada al Hades y que impiden que escape nadie de ahí parecen apenadas y dispuestas a concederle el favor él está apenado también me encantan estas expresiones de Jan Bruegel son muy típicas las vais a ver en todos sus cuadros le conceden el favor aquí le vemos a él haciendo algo que nos cuenta Ovidio en el libro 10 de la metamorfosis ella cuando muere se convierte en una de las sombras que habitan cerca de la laguna Esticia en el Hades pues ahí lo que está haciendo Orfeo es que acude a la laguna Esticia y salva a esa sombra de entre otras y va a empezar su camino de salida aquí en rojo y azul vemos de nuevo a Plutón y a Perséfone vestidos igual que aquí que les están mirando ellos van zigzagueando y van el pintor lo que está haciendo es invitando una mirada cercana y lo que está haciendo es llevándonos hasta esta parte en la que Orfeo no consigue cumplir una de las condiciones que le han dado para devolverle la vida a su querida que es nunca mirar atrás y justo cuando ya parece que tienen parte del cuerpo incluso en el reino de las luces que han salido del Hades él mira hacia atrás y en ese momento la pierde para siempre bueno la historia es muy sentida muy poética Jan Bruegel cuando pinta esta pintura la está pintando en el lugar en el que eso importaba mucho estamos en el lugar de Tiziano de Miguel Ángel etcétera en la gran tradición de la pintura italiana en la que el contenido poético los grandes libros ejemplares etcétera son de enorme importancia es una cuestión siempre mantener en mente incluso en una charla como esta en la que voy a ir yéndome más hacia lo que es la pintura y me voy a ir alejando poco a poco del contenido en Italia se hace conocido sobre todo como pintor de paisajes algo que se identifica también en ese momento en Europa y sobre todo en Italia con los pintores flamencos de manera un poquito prejuiciosa digamos hasta este momento la gran pintura como os he dicho antes se ha hecho en estos dos lugares pero se está desarrollando un prejuicio en Italia que nos habla de que se pinta a la italiana también en el norte de Europa los grandes temas los pintores italianos intentan hacer que sean propios y hablan y denostan en cierto modo algunos de los pintores del norte diciendo que son paisajistas Jan Bruegel es un paisajista maravilloso con estas evocaciones de distancia que realmente nos hacen sentir esa felicidad que da la presencia de la naturaleza lo que os enseño a la derecha es un cuadro que inicia la tradición del paisaje flamenco que va a continuar siéndolo durante un siglo este es un cuadro que pintan conjuntamente y este detalle es importante el hecho de que un cuadro lo pinten conjuntamente dos maestros Quintin Messais y Patinir el primer cuadro que conocemos que pintan dos grandes maestros juntos por lo tanto no un pintor y un ayudante sino un pintor con otro gran pintor haciendo un producto que es especialmente elevado es un cuadro que está en el Museo del Prado como sabéis El tercer mecenas o coleccionista patrón protector digamos que conoce Jan Bruegel en Roma es Federico Borromeo entra a trabajar a su servicio Federico Borromeo es nombrado cardenal arzobispo de Milán y en 1596 Jan Bruegel se va a Milán con él trabaja con él durante un tiempo pinta para él algunas guirnaldas de flores entre otros cuadros religiosos muchos de ellos están en la Pinacoteca Ambrosiana en Milán y muchos de ellos los describe Federico Borromeo en una correspondencia y sobre todo en una guía de museos el libro llamado Museu Musaeum es un libro escrito en latín del que existen traducciones que él escribe en 1625 y en el que se refiere a una colección Museo la Ambrosiana que abre en 1619 y ahí describe y habla de Jan Bruegel de este pintor y conocemos gracias a este texto y la correspondencia hechos como el que las guirnaldas de flores pintadas por Jan Bruegel en algunos casos con otros pintores tenemos una de Jan Bruegel y Rubens en este museo esta la pinta con Giulio César de Procaccini también pertenece a este museo las figuras las hace un pintor activo en Milán en ese momento y las flores las hace Jan Bruegel esto parece ser que es una idea de Borromeo y es un momento interesante y curioso de un nuevo género que tiene mucho éxito a principios del 17 en Europa que es el género de las guirnaldas de flores rodeando una imagen religiosa que parece ser un acto creativo digamos una ocurrencia del mecenas de Borromeo más que del pintor Bruegel va a pintar varios cuadros de este tipo Bruegel se va en el año 1596-98 vuelve a los Países Bajos va a viajar algo más a Alemania a Praga pero ahí va a permanecer desde ese momento pero va a seguir pintando desde los Países Bajos meridionales desde lo que ahora es Bélgica sobre todo desde Amberes va a seguir pintando para Federico Borromeo y se inicia una correspondencia como os digo en la que aprendemos mucho sobre su manera de pintar Bruegel es posiblemente el primer pintor que aísla el tema de las flores como tema pictórico se han pintado flores antes en pintura las han pintado especialistas pero son flores que acompañan por ejemplo una escena del nacimiento de Cristo una escena de la Anunciación flores que son partes de otros cuadros una de las más famosas Hans Memling en el Museo Thyssen es un florero que ahora vemos como imagen independiente pero que era parte de un díptico que iluminaría o acompañaría también a otra imagen que tenía un carácter religioso parece ser que es Jean Bruegel o gente en ese momento y ese entorno quienes deciden que esto va a ser un nuevo tipo de pintura pensar que estamos en un momento otro ingrediente para ir completando este cóctel de lo que va alimentando la cultura pictórica en este momento pensar que estamos en un momento de boom del mercado del arte de necesidad de nuevos temas de más clientes más compra más producción de pintura y los pintores están pensando entre otras cosas en nuevos géneros pictóricos esto viene pasando unos 100 años ya a principios del siglo XVII pues Jean Bruegel es protagonista en este sentido innovador en el sentido de imaginar un nuevo tipo de pintura muy interesante su correspondencia con Borromeo como os digo en las dos direcciones desde Amberes ya ayudada a menudo por su amigo Rubens que parece que lee y escribe italiano mejor que Bruegel y a menudo está corrigiéndole y escribiéndole las cartas que Bruegel está escribiendo para Borromeo y en esas cartas en algunas de ellas se dicen cosas como las siguientes Bruegel en una ocasión dice que le está enviando flores que son a la vez hermosas y extrañas y está hablando de la belleza de esas flores pero también de la rareza y con rareza lo que quiere decir son cosas que aclara en otras cartas en las cuales dice cosas como no he podido acabar el buqueo el florero que estoy pintando porque algunas de las flores no se encuentran en Amberes tengo que ir a Bruselas presumiblemente a la colección de objetos plantas animales flores exóticas que tienen los archiduques Isabel Clara Eugenia quien mencioné antes y Alberto de Austria y por lo tanto se está valorando en estos cuadros tanto la belleza de las flores Borromeo dice en una carta que le maravilla que en las flores que Jan Bruegel está compitiendo con la naturaleza y está pintando las maravillas del mundo y él dice también que le recuerdan a las maravillas de la creación es un punto de vista religioso pero no simbólico sencillamente de apreciación y valoración de la belleza que hay en el mundo y eso es una de las cosas que encuentran los cuadros de Jan Bruegel pero también esta idea de que igual que se ven cultura material objetos extraños en varios de estos cuadros que hemos mencionado un gato de Algalia por ejemplo que viene de otro lugar pues también Jan Bruegel está alardeando de que pinta flores que están presentes solo en algunas colecciones la colección que tienen los archiduques en Bruselas por ejemplo en otra carta referida a este cuadro en particular un cuadro que mide unos 60 centímetros de alto que está en la Ambrosiana en Milán el florero que veis a la izquierda Bruegel le dice que ha incluido en este florero joyas y monedas y que lo ha hecho para que Borromeo vea si no valen más las flores que las joyas y las monedas y lo que está valorando es el exotismo de aquello que está pintando pero también cómo lo está pintando él y Borromeo contesta esa carta y dice ha incluido unas joyas y unas monedas en el cuadro como diciéndome que las flores valen más que eso y efectivamente es lo que he pagado dice él incluso en esa carta es un momento particular en la historia de la cultura visual de la ilustración en Europa del que emerge esta pintura de flores de la que estamos hablando los estudios científicos los estudios de botánica los estudios de plantas y de flores de animales de todo lo natural hasta hace poco se han basado en las fuentes clásicas pero en el siglo XVI hay una búsqueda de información basada en la observación directa de las cosas en parte esto sucede en los viajes de exploración a África a América también a Asia tiene que ver con las exploraciones de los españoles en América de los portugueses en Asia y en África y de mano de los científicos que están observando ahora del natural estos objetos de los que antes se aprendía leyendo a los clásicos acompañando a estos naturalistas a menudo están los pintores que son los técnicos de la imagen los que habéis estado aquí en las conferencias de neurología que habéis visto el momento en el que está la ciencia neurológica y se basa sobre todo en crear imágenes o en poder ver lo que pasa en el cerebro es un momento de imaging se dice en la ciencia está pasando lo mismo en este momento y muchos de los artistas que se especializan en trabajar para la comunidad científica ilustrando libros en los que ilustran plantas, animales objetos de este tipo son de Amberes se convierte en una especialidad de la ciudad de Amberes y eso hace que tanto los artistas como el público de esa ciudad vayan haciendo mano y ojo y se vayan acostumbrando a un tipo de estética y a un tipo de precisión que se va a convertir en condición del arte en esa ciudad de Amberes para la gente de la generación de la que es Jean Bruegel lo que os enseño a la izquierda es la ilustración de un libro Leonard Fuchs es uno de los libros de botánica historia de las especies vegetales escrito en latín publicado en Basilea en 1542 uno de los libros fundamentales de botánica de este momento estamos unos 20 años antes de nacer Jean Bruegel y en la última página de ese libro aparece esta imagen que estáis viendo en la que aparecen dos pintores uno a la derecha los nombres están en la parte superior los olvidos siempre no son artistas muy conocidos Albert Mayer el pintor que está dibujando ese pequeño bodegón o florero o buqué de flores que tiene delante a su izquierda Fulmaurer que está parece que traspasando el diseño que hay sobre una hoja de papel a una tabla de madera que se va a utilizar para hacer una entalladura para hacer grabados y difundir este tipo de conocimiento y hacer que sea parte de los libros y debajo la imagen del grabador el encargado de la edición seguramente una de las páginas de ese mismo libro es esta azucena que veis ilustrada a la derecha eso es lo que están haciendo los artistas lo que veis a la derecha es una de muchas imágenes grabadas que surgen de Amberes en este momento ilustrando animales plantas árboles todo este tipo de cuestiones esto es de Adrian Collaire pero hay muchas hacia 1600 surgen muchas imágenes de ese tipo de Amberes en ese momento y una artista una serie de artistas de Amberes juegan un papel importante en Praga en hacer para la élite monárquica y aristocrática europea de este momento que son quienes están pagando este tipo de estudios gente agarrándose a una sociedad digamos que anticuada ortodoxa que no quiere ser barrida por el tiempo por las innovaciones del nuevo capitalismo que está surgiendo en Holanda pero que a la vez desde su alcurnia monárquica y aristocrática están siendo ellos mecenas de ciencia de la nueva ciencia pues Rodolfo II en Praga un miembro de la familia de los Habsburgo cercano a toda la gente de la que estamos hablando hace un álbum que le hacen artistas algunos de Amberes con unas 750 imágenes del tipo de las que estáis viendo aquí esto es en torno a 1600 Jan Bruegel viaja a Praga en 1605 está ahí un tiempo en el verano está viendo estas imágenes que insisto son especialidad de los pintores que son de la ciudad de Amberes uno de los más interesantes de los más conocidos el más yo creo que estéticamente el más interesante es Joris Hovnagel un pintor que trabaja también en España que hace mapas que hace vistas de ciudades muy conocida la vista de la ciudad de Sevilla trabaja para Felipe II viaja por toda Europa en Praga ilustra unos libros de caligrafía lo que veis en esta imagen en torno a 1600 también en la parte izquierda un libro de Rodolfo II también que tiene en cada página caligrafías diferentes caligrafías hechas a final del siglo XVI en torno a 1600 Rodolfo le pide a Hovnagel que ilustre que ilumine como se decía entonces que pinte además en esas páginas y que pinte cuestiones que tengan que ver con esta cuestión que está tan de moda en ese momento y que está apadrinando Rodolfo que es la investigación científica y lo hace apelando a algo que es un poquito nuevo pero que sucede muy rápido pensar que en un principio la ilustración científica tiene una función descriptiva sobre todo lo que quiere es darnos información pero muy rápido los pintores que están haciendo este tipo de imágenes quieren también dejar su impronta su impronta de creador de artista y surgen unas imágenes muy rápidamente se da esta transición unos 20 o 30 años surgen unas imágenes que podemos llamar imágenes híbridas quizás en las que no solo vemos el perfil de una planta o el perfil de un árbol o el perfil de un pez en el que se identifican todos los elementos de su forma perfectamente sino que vemos que la forma está modelada que al final hay un paisaje que hay un árbol en una esquina ese tipo de cosas y es hay un híbrido ahí entre interés científico descriptivo e interés estético y Hofnagel se va llevando esto hacia lo estético y Jan Bruegel es un poco el final de esta historia que sucede muy rápidamente como os digo en unos 30, 40, 50 años está Jan Bruegel heredando estos motivos y respondiendo a estos mismos impulsos fijaros lo que veis abajo en estas ilustraciones de Hofnagel fijaros en la página derecha de la imagen que tenéis a la izquierda fijaros como esa flor está como insertada dentro de la página si volvéis a esa página por detrás se ve esto es dibujado no es real está dibujado para que no se engañe la ilusión de la pintura si volvéis a la página vais a ver el tallo metido por ese corte en la página que es pura ilusión que está pintado que no es real lo que veis a la derecha es una pequeña vitela también de Jan Bruegel en este caso que está haciendo algo muy cercano a Hofnagel en este caso posiblemente además inspirándose en unos grabados que se publican y que hacen que cosas tan personales como esto de Hofnagel que veis a la izquierda se difundan y no solo sea un original único gran parte de él está en el Getty actualmente en Los Ángeles pero que se hace para una persona para Rodolfo se hacen libros de grabados que se difunden por Europa y que se dan a conocer y en uno de esos grabados seguramente se inspira esta pequeña vitela de Jan Bruegel que él le envía a Borromeo además y que le envía y le dice que se va a maravillar con cómo está pintado esto y con las maravillas del mundo de nuevo una pintura primorosa heredera de lo descriptivo absolutamente capaz y de una destreza técnica asombrosa por ese requisito esa exigencia descriptiva pero a la vez que ha hecho que los pintores por esa exigencia de formación pues acaben teniendo una sabiduría pictórica sublime en muchos casos sería bonito dedicar más tiempo a Hofnagel no lo podemos hacer ahora volvemos un poco a Jan Bruegel y nos vamos yendo a la pintura desde estas imágenes científicas a través de las híbridas hacia el mundo pintado Jan Bruegel como hacen todos los pintores está acumulando material de trabajo y lo hace en cuadernos lo hace en papel lo hace en dibujos y lo hace también en tablas como esta una tabla preparada con un tono marfil que se ha amarilleado que sería menos amarillo de lo que vemos ahí con esas líneas diagonales que son sencillamente la manera en la que la preparación se aplica sobre esa tabla es muy habitual ver debajo de cuadros pintados en Amberes en este momento bocetos de Rubens por ejemplo pero cuadros de Jan Bruegel también esta especie de estrías diagonales eso es sencillamente como se aplica la preparación y pintores a los que no le importa cubrirla aquí no tiene importancia cubrirla lógicamente porque esto no es más que una herramienta de trabajo imaginar al pintor que ha aprendido y que ha heredado esta exigencia de precisión en toda esta ilustración científica pero que también está aplicando ese tipo de técnica y de mirada para crear herramientas de trabajo para sí mismo para poder pintar un burro unos gatos como veis a la derecha estos distintos monos este mono que veis sentado en el primer plano un mono africano que había llegado a través de los portugueses a Europa en este momento y que va a ir reutilizando estos distintos animales en distintos cuadros y así vemos que se repiten en los cuadros de Bruegel como se repiten en los cuadros de todos los pintores esto sencillamente os lo cuento como parte de lo que es el oficio de pintor en ese momento y aquí veis por ejemplo estos conejillos de Indias que vienen del Perú que Bruegel debe tener dibujados en algunos cuadernos de dibujos o pintados en algunos de estas tablas con muchos animales pintados porque los pinta una y otra vez y pinta siempre los mismos y no los pinta exactamente en la misma disposición pero casi lo estáis viendo aquí me parece veis que el de la derecha en la foto de la izquierda es el de la izquierda en la foto de la derecha y los ha cambiado ligeramente de lugar de posición Bruegel nos está enseñando otras cuestiones que tienen que ver con la cultura material del momento no solo la científica el coleccionismo de cierto tipo de objetos en este florero que también es del Prado tenemos una muy buena colección de Jan Bruegel en este florero en la parte derecha veis una especie de extraño huevo no sé una especie de piedra que tiene una forma oval eso muy probablemente pienso yo es una piedra bezoar se llama es una especie de piedra o de formación los médicos aún utilizan el término bezoar para referirse a cualquier objeto sólido que se forma en el intestino en el estómago de los mamíferos y que se convierte en un problema médico algunas de esos bezoares o piedras bezoares se coleccionaban en este momento se pensaba que tenían propiedades curativas y sobre todo que servían de antídoto ante el veneno se han hecho experimentos y parece que es verdad que estas piedras si uno las afeita o las convierte en serrín o las convierte en polvo sí que sirven como antídoto frente a algunos tipos de arsénico no frente a otros muchos tipos de veneno pero es una de las razones que leemos en fuentes contemporáneas que les daba valor y si buscáis referencias a colecciones contemporáneas o vais por ejemplo a la mayor y mejor colección de objetos pequeñas esculturas escultura material del 16 y 17 que hay en Europa que está en el Constitutores si es museo donde viene veréis en la planta sótano de ese museo objetos como este que veis a la derecha que es una piedra bezoar convertida en una cosa de gran importancia pues se ven a menudo así acompañadas de elementos de oro de plata de metales preciosos hasta ese punto eran cosas valiosas Isabel Clara Eugenia pide en alguna ocasión bezoares y dice que vengan de Portugal que me dicen que son los mejores en un cuadro como este vemos varias cosas interesantes lo primero que vemos es el cuadro en sí mismo este es uno de los primeros cuadros que se pintan de un género de un tema que es una invención de la ciudad de Amberes que es un cuadro en el que se muestran colecciones de cuadros eso no ha pasado nunca antes y va a tardar mucho tiempo en pasar en ningún otro lugar de Europa y es un ejemplo o es una expresión muestra de que Amberes es uno de los grandes centros pictóricos que ha habido en la historia de la pintura en Europa sobre todo muy a principios del siglo XVII la época de Jean Bruegel y Rubens Van Dijk etcétera esto nos habla de una cultura de apreciación del arte sofisticada en la que la gente quiere cuadros de sí mismos coleccionando cuadros y juegan y se entretienen nos lo dicen los textos a identificar los autores de los cuadros en el gremio de pintores de Amberes hay una categoría que es la de amante de pintura por ejemplo fijaros que en este cuadro si miráis aquí abajo esta gente lo que está haciendo es mirando algunos de ellos este cuadro en este cuadro se ve una serie de animales vestidos de personas pero son animales sus rasgos que están rompiendo obras de arte esos son los iconoclastas esos son los protestantes hay una ideología detrás de todo esto lo que está diciendo la cultura de la monarquía española la monarquía que gobierna la ciudad de Amberes para la que trabaja toda esta gente es que la cultura sofisticada los amantes del arte este tipo de élite es una cuestión de la ciudad de Amberes y es contraria en su comportamiento a los iconoclastas y a los que habitan en el norte otra cosa que nos está diciendo este cuadro es que vemos el mismo tipo de coleccionismo y de gusto por los objetos que hemos visto hasta ahora en algunas de las cosas que os he enseñado piedras bezohares objetos exóticos que nos hablan de nuevos mundos también conocimientos científicos que son nuevos instrumentos de navegación ese tipo pero nos habla también de una importancia creciente de la pintura porque vemos al fondo de la pared una serie de cuadros y esto va a ir en aumento la pintura de colecciones de gabinetes de coleccionistas que se hacen Amberes a principios del XVII nos habla de algo que vemos en todas las grandes colecciones de Europa en ese momento y es también una transformación gradual desde un tipo de coleccionismo que se interesa por las maravillas del mundo la pintura también pero sobre todo las cosas exóticas raras difíciles de conseguir piedras animales etcétera y que cada vez se está interesando más por la pintura esa historia acaba en colecciones como la del Museo del Prado y de esa historia es muy protagonista por ejemplo Felipe II que tiene la mayor colección de pintura que hay en Europa en la segunda mitad del siglo XVI en la que se ha criado Isabel Clara Eugenia la mujer para la que está pintando Jan Bruegel los cuadros de los sentidos entonces imaginar en vuestra mente este recorrido desde un coleccionismo de cosas de maravillas de cosas extrañas que incluye pintura hacia un coleccionismo que es cada vez más pictórico y eso es importante para mí porque yo intentando discernir que tiene de particular la pintura de Jan Bruegel creo que esa atención primorosa de la miniatura y esa atención cercana también de la ilustración científica son importantes pero creo que también lo es el recuerdo de un tipo de coleccionismo en la que importaba el objeto en sí que no era solo de cuadros y el coleccionismo de objetos implica entre otras cosas que los objetos se tocan se sacan de cajones se sacan de armarios unos pasa la tarde o el día con ellos implica una relación que no solo es visual que es más yo creo de posesión en el sentido de que estoy tocando algo estoy disfrutándolo es mío y tengo una relación de posesión me refiero al sentido táctil de la palabra volvemos a los cuadros de los sentidos y me refiero a una serie de cosas cultura material por ejemplo en el cuadro del olfato vamos a ir acercándonos al final poco a poco en el cuadro del olfato objetos que son interesantes de ver me refería a la porcelana que se importaba de China fijaros en ese extraño brasero que es una especie de aelófilo tal vez este es un objeto al que se refieren los pocos textos que lo describen con distintos nombres pero parece que ahí hay un gran brasero del que hablan además algunas fuentes y que se repiten otros cuadros por lo tanto seguramente existía en la colección de los archiduques de Isabel Caragena y su marido en Bruselas es un brasero sobre el que hay unas ascuas que están calentando otro objeto que si lo pudieses ver muy de cerca subir a la sala de la exposición y verlo veréis que tiene unas aberturas en la parte superior y que de ahí sale un poquito de humo perfume debemos pensar que es lo que sale estamos mirando una alegoría del olfato el aelófilo o como se llama este aparato era un aparato que se inventa al parecer en el antiguo Egipto según el cual o en el que se podía calentándolo y haciendo que hirviese el líquido que tenía dentro y con unas espitas una especie de pequeños escapes se conseguía que se pusiese en movimiento y mientras hubiese calor y líquido ese movimiento era constante una especie de olla express pues eso mismo parece ser según una enciclopedia alemana de finales del XVI que se utilizaba también para perfumar palacios y hogares notables dice esa enciclopedia y dice que el aroma no solo se olía sino que también se oía silbaría supongo pues algo así debe ser este objeto y nos acercamos a través de cuadros como estos por lo tanto a la cultura material pero una idea con la que me voy a ir acercando al final es la idea de que todo esto que estamos viendo es información visual para informarnos visualmente de algo no hay que hacerlo pintando bien o dicho de otra manera la pintura que me informe a mí de lo que es un helófilo no tiene que ser una pintura que como tal me enamore digamos o me seduzca y sin embargo en Jan Bruegel sí que hay algo muy especial que es lo que me lleva al origen de este proyecto hacer que todos fijemos la atención en él y lo veo por ejemplo en esta malva real que está a la izquierda del cuadro del olfato lo que estáis viendo a la izquierda es un detalle del olfato más a la izquierda que ese detalle está esta malva real y me seduce absolutamente su ilusión de tres dimensiones requisito de la pintura en aquel momento siempre lo es pero además esta especie de empatía que parece que nos hace sentir el pintor como si la viscosidad de la pintura se hiciese eco de la peculiar materialidad de esas hojas que parecen pesar y ese peso está hecho a base de esas mínimas descripciones de los contornos de las hojas con un pincel de un solo pelo con una pasta de color amarillo o blanco un poquito oscuro que veis en lugares como este de aquí por ejemplo y si me voy al sentido del gusto aprendo de nuevo sobre cultura material y aprendo sobre los peces que hay a la izquierda que me dicen soldados españoles que están en Flandes a final del 16 que es asombroso dice ver cómo llevan los pescados vivos a los mercados y nos habla del valor superior del pescado de agua dulce porque el pescado que viene del mar se salaba ya en el mar normalmente y por lo tanto no se comía fresco y nos habla también de la importancia de la sal en ese momento porque hay aquí un salero muy lujoso y nos recuerda que la sal era cara y procedía de unas pocas minas como Salzburgo pero sobre todo de las salinas que había en Burdeos o en Ibiza o en Creta o cerca de Setúbal nos habla también de una cultura aristocrática para la cual ir al mercado era un absurdo porque todo lo que es necesario para el aristócrata lo produce su tierra y nos habla de unos privilegios que se está legislando por mantener como el que dice por ejemplo 1612 creo que es unos 5 años antes de este cuadro que solo los aristócratas pueden cazar pluma con pluma y piel con piel aves con halcones y jabalís y corzos o gamos o ciervos como los que vemos en este cuadro con perros de caza también y nos dicen eso porque ese privilegio que es suyo pues no está siendo respetado están agarrándose a un mundo digamos de privilegio en ese sentido y legislando y lo que vemos en estos cuadros en cuadros como este son ecos de esa cultura y de todo lo que esa cultura engloba tensión hacia lo moderno en lo científico pero interés en mantener sociedades o sistemas sociales antiguos en el caso de la monarquía española y la cultura aristocrática que representa en este momento el sentido de la vista al final es el cuadro yo creo que más seduce o que mejor nos explica quizá dónde podemos ir a parar con todo esto fijaros lo que veis a la derecha es uno de estos pequeños gabinetes de coleccionistas de Franz Franken posiblemente el primer gabinete de cuadros y de colecciones que se pintan Amberes 1603 o 1604 sea de Franken justo en el mismo momento lo pinta también Jan Bruegel son los dos pioneros creadores de este género parece hoy en día que sepamos que es un poco anterior un cuadro de Franken veis en ese cuadro de Franken cuestiones que se valoran como ese autorretrato de Simon Benning lo veis abajo a la izquierda veis también una cosa curiosa que me llama mucho la atención veis una de estas guirnaldas de Jan Bruegel que pinta para Borromeo veis también este pequeño cerrojo ese cerrojo lo pinta Franken en tres de sus gabinetes de colecciones de estas gabinetes de maravillas que son de varias cosas conchas exóticas distintas cosas cada vez más de pintura pero no solo de pintura aún en este momento en tres de estos cuadros como os digo se ve este cerrojo que es una presencia extraña realmente difícil de explicar yo creo que lo que quiere decir este cerrojo es algo así como que lo que hemos hecho como espectadores es acercarnos a un armario a un armario del tipo que vemos en la vista de Jan Bruegel y lo hemos abierto y el cerrojo ha quedado sobre la mesa y lo que estamos haciendo es acercándonos a todo lo que ese armario tiene dentro y lo que ese armario tiene dentro en el cuadro de Jan Bruegel como veis se ve con esta lupa que está aquí colocada en una de las bisagras del cuadro y de ese armario ha salido figurativamente al menos muchas de las cosas que vemos por ahí algunas al menos otras no pero todo está desordenado fijaros en esa esquina en ese cuarto inferior izquierdo en el cual la alegoría de la vista la figura de la mujer pintada por Rubén se acerca a un cuadro con la mano y sobre el marco de ese cuadro hay una lupa también diciéndonos que así se ven los cuadros de Jan Bruegel por ejemplo la pintura de pequeño formato de estética miniaturista y fijaros que en torno a esa figura de la alegoría vemos muchísimos objetos la porcelana a la izquierda me cuesta la porcelana por aquí copas de plata sobre dorada herramientas de navegación tapices y alfombras que vienen de Turquía grabados en uno de estos grabados está la firma y la fecha joyas bueno todo tipo de objetos ese tipo de coleccionismo es el coleccionismo que va a ir quedando atrás y el coleccionismo del futuro es este coleccionismo que veis aquí el coleccionismo de pintura en el que como os digo se ha criado ella este momento de transición yo creo que tiene mucho que ver con el acercamiento al objeto que vemos en la pintura de Jan Bruegel quizá paradójicamente es como si él al pintar nos estuviese recordando esta manera de acercarse a lo que uno posee a lo que uno tiene a estos objetos considerados como objetos maravillosos como objetos hermosos como objetos especiales objeto de coleccionismo y yo creo que es con ese gusto por las cosas como Jan Bruegel se acerca a su ejercicio de pintor y a su acercar con la mano el pincel a la pintura y cargar el pincel y a su representar las cosas y si nos acercamos a su manera de pintar en las partes más pictóricas de los cuadros pues aprendemos aprendemos quiere decir que hacemos nuestro más que adquirimos un conocimiento concreto aprendemos pues como pinta estas cortinas por ejemplo y nos acercamos a esa belleza material y vemos por ejemplo en la cortina roja como usa una laca oscura un rojo más oscuro en las partes más hendidas y como sin embargo en la cortina verde no parece hacer eso sino que parece pintar en los pliegues las partes que más se acercan a nosotros y que los pinta mediante esos movimientos en zigzag del pincel cargado de blanco y vemos perdón vemos en la imagen de la derecha ahí veis la diferencia entre el vermellón ese rojo más opaco un poco más blanco más claro el vermellón es un rojo que procede de un mineral y veis la laca que procede de la cochinilla del nopal de un pequeño insecto que produce un rojo más oscuro y sobre todo más translúcido que los españoles cuando han llegado a México han admirado en la ropa de los aztecas y que se ha convertido en uno de los objetos que más dinero está dando su importación a la monarquía española junto con la plata que viene de América y que se está usando como pigmento en la pintura y que está dando esta tonalidad y esta cualidad translúcida de la pintura de manera tan especial y lo que os estoy diciendo es que al ver este tipo de detalles lo que estamos haciendo es acercarnos a la pintura de una manera en la que solo lo hacemos a través del arte de Jan Bruegel y que yo creo que lo hacemos de esta manera tan especial precisamente por ese amor que tiene él y su cultura por esa relación con los objetos que están coleccionando todo esto no es más que intentar ponerle palabras a una impresión ponerle pensamiento a lo que es un sentimiento que es lo que siento yo cuando me planto delante de estos cuadros pero fijaros el detalle espectacular maravilloso de esta lámpara que vemos en el centro en la parte superior del sentido de la vista esta foto la he hecho yo esta mañana así es de mala con unas partes desenfocadas pero fijaros en la sensación que tiene uno de la plasticidad de esas curvas pero también un poco del peso incluso de esa lámpara o incluso del frío o de la temperatura de la que puede estar de una relación que es paradójicamente táctil a través de lo visual y que yo creo que se explica bien por esta extraña combinación de lo científico con una relación con el coleccionismo con los objetos que es muy particular de este tiempo que le tocó vivir a Jan Bruegel y con eso termino y os invito a que intentéis acercaros a la pintura de esta misma manera que subáis a la sala 83 de la segunda planta norte y que además de oler las máquinas intentéis ver lo que tiene de particular que es mucho el acercamiento a la pintura que tiene Jan Bruegel el viejo muchas gracias Aplausos 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 Aplausos